El Hospital Povisa ha completado los trámites administrativos para comenzar a operar como centro extractor y de implantación de tejidos oculares. Así, el hospital podrá llevar a cabo de forma inmediata tanto trasplantes de córnea como de membrana amiótica. Tal y como marcan los protocolos, las extracciones de córnea se llevarán a cabo en el hospital a los donantes fallecidos y serán enviados al Banco de Ojos de Acoruña, desde donde se distribuyen a los centros sanitarios de Galicia. El Banco de Ojos de Acoruña coordina también los envíos de membrana amiótica extraída de los partos con cesáreas programadas. El transporte de córnea o queratoplasia se utiliza en los casos de pérdida o disminución de la agudeza visual por alteración en la transparencia y en adelgazamientos severos o perforaciones corneales. El de membrana amiótica en el caso de patologías inflamatorias de la superficie ocular.